Jumex 0% presenta Al aire, con la dama del buen decir Talina Fernández Con un compañero que se la sabe de todas, todas Patricio Leni Esto es Bla 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 Buenas noches a toda la República Mexicana Yo soy Talina Fernández Gracias por acompañarnos Bienvenidos a Bla 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 Nos escuchamos en 97.1 de FM en Chilpancingo Y empezamos a interactuar a través de las redes sociales De Reporte Índigo y de Locura FM Y como todos los programas Me estará acompañando el hijo de mis extrañas Patricio Levi Cuando estás enojada me dices Patricito, pero bueno Patricio Levi o pato pa' los cuates Gracias madre Quiero que conozcan a nuestra invitada Esta tarde en Bla 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 Está con nosotros Ana María Alvarado Una de las periodistas del espectáculo más importantes de la televisión mexicana Comenzó su carrera en Grupo Radio Fórmula Como periodista y conductora en el programa Todo para la Mujer con Maxine Goodside Donde hasta la actualidad suma más de 31 años de trabajo En 2005 recibió el laurel de oro que entrega prensa, radio y televisión México-España El cual premia a lo mejor de los medios Actualmente es conductora de Sale el Sol y también conduce su propio espacio de noticias en YouTube Ana María, es un honor tenerte con nosotros aquí en Bla 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 De verdad ya Con una cantidad de años trabajando en esto ¿Cuántos? 32 años Taliola, Taliola, Pato, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes Bienvenida Vas para nosotros, mi vida Oye, puro nivelote de personalidades Vienen con nosotros Qué rayados Yo no platico con Tarugues Han de venir nada más por mí Sí, claro Seguro, mi amor Seguro Por la dupla Por la dupla Por la dupla, exacto Y porque a tu mami la adoramos Adorada tú Es un honor tenerte con nosotros De verdad, Ana María Qué difícil Cuéntanos ¿Cuándo decidiste ser reportera o qué? Fíjate que yo estudié Bueno, más bien estaba todavía en la prepa Y al mismo tiempo que empecé mi carrera Que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información Un tío mío que era director del periódico Basiones En paz descanse el periódico Creo que ya no existe o sí Yo creo que no Ah, bueno, él era director de ese periódico Y entonces él me dijo Oye, si vas a estudiar comunicaciones Es por qué no entras con un amigo mío Jorge Lazo de la Vega Que seguro recordarás Y entra ahí a Radio Fórmula Pero ahora sí que de IBM A traer, a llevar el café Antes era un telefax Entonces iban llegando las noticias Sí, en un fax En un fax Yo arrancaba el papelito Las leía Les dibujaba con plumón fosforescente Las notas más importantes Así entré a Radio Fórmula Cuando yo todavía estaba empezando mi carrera Y pues de ahí Me dieron la plaza de reportero Porque no podías pasar al aire Si no tenías tu licencia de locutor La licencia, mi amor Que ahora ya no se usa Ya no se usa Pero fíjate Yo la saqué hace 30 años O sea, yo tengo mi licencia de locutor Guardada así Claro Tenías que tener tu licencia de locutor Y había la A y la B Sí, sí Entonces teníamos la A, por supuesto Había estudiado para sacarla Y entonces no podías pasar al aire Porque desplazabas a los locutores Una vez teniendo tu licencia Pues ya podías platicar Y entonces me sindicalizaron en ese momento Porque si no, no me podía entrar Y empecé Bueno, era en la plaza de reportera Y empecé cámara de diputados Cosas de política Que yo era muy joven Tenía 19, 18 años No entendía nada No sabía qué hacía ahí En aquel momento, hace 32 años Todavía era un mundo pues muy de hombres Que tú sabes que es difícil Salir adelante Y entonces Un día estaba por ahí Danzando en Radio Fórmula Y Maxine Goodside me dijo Oye, ¿tú quién eres? Ya le conté No, pues estoy aquí en Radio Fórmula ¿Y qué haces? Le digo, pues me mandan A cámara de diputados Cámara de senadores A las sesiones De pronto una nota de deportes Pues a lo que me manden Así estaba como reportera Y me dice No, 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 no A ver, vente conmigo Y de ahí en realidad Bueno, hice varios programas antes Y ya de ahí me fui con ella Y ella pues me inició En este mundo del espectáculo ¿Y pero no habías pensado jamás? No Yo me lo que me gustaba Era comunicación Y pues probar cualquier ámbito Luego estaba don Rafa Martínez De Teleguía ¿Te acuerdas? Ay, cómo olvidarlo Era encantador, sí Él empezó en Radio Fórmula Un programa de la familia Teleguía Entonces también ahí Antes de estar con Maxine Estuve en ese programa Y bueno, pues ahí también Empecé con lo de los espectáculos Y dije, ay, creo que esto me gusta más Y luego Sergio Corona Y Luz María Aguilar Me invitaron al programa Hogar Dulce Hogar Que luego hubo un problema Porque era nombre de Televisa Pero yo estaba con ellos Y daba los teléfonos Porque no me dejaban hablar Solo daba los teléfonos Es que nunca se me va a olvidar Que un día fue Talía Cuando todavía iba a las cabinas Y me dice Qué padre tu trabajo, mi reina Solo das los teléfonos Le digo, pues es que no me dejan hablar Y, pero los amo Los amo Y les aprendí muchísimo Y ya de ahí me fui con Maxine Oye, pero entonces te aventaste La carrera O sea, la carrera Trabajando al mismo tiempo Sí, claro Que eso casi nadie se la avienta La neta No, o sea Yo trabajaba todas las mañanas Y luego en las tardes Pues ya me iba a estudiar Porque era en la tarde Ah, también sabes que entré A muchos noticieros En aquel entonces no había Crítica de espectáculos Solamente era reseñas De obras de teatro De exposiciones Es cierto Ajá, entonces entré Con don Fernando Marcos Yo también tuve un programa Con él Te llamaba aquí entre dos Pero tú sabías qué decir Yo entonces no sabía qué decir No sabía qué decir, no No, o sea Aparte era Jorge Cázares Este, don Fernando Marcos Ay, con el que peleaba siempre Como sea Bueno, se me olvidó el otro nombre Y entonces ellos súper cultos Y yo en verdad no sabía No les entendía ni qué decían Pues yo apenas estaba empezando ¿Un escuí? Entonces me decían así ¿Qué opinas de la pena de muerte En Venezuela? Entonces, ¿cómo ibas a ver? O sea, me lanzaron así Pero pues aprendí mucho Y yo les digo No, pues qué mal Porque la gente se muere O sea, pues claro Y eso les hacía reír Sí, luego Oye, se murió Chicoche ¿Qué opinas? Y yo No sé quién es Chicoche Entonces Pero pues no me decían De qué iba a hablar Entonces no me podía preparar Y les digo ¿Quién es Chicoche? Ay, pues qué mala onda Te voy a traer una foto Del difunto Chicoche No, y ahora ya sé Del difunto Chicoche Pero en aquel entonces Con un dedo tocaba el pie Sí Como no me explicaban De qué iba a hablar Nada más me lanzaban Así como así Y pues les daba gracia Mis respuestas Tenía muy jovencita Pero pues sí Íbamos hasta la Torre Latino Radio Fórmula Tenía oficinas En la Torre Latino Entonces me echaba Como me daba miedo El elevador Porque No es cierto Es que me daba miedo Porque eran 30 o 40 pisos A las 5 de la mañana Y se subía alguien Y me daba terror Me echaba las escaleras Corriendo No es cierto Lo que uno prefería correr Que pasar 40 pisos Con un desconocido Y ya llegabas Con unas piernotas A trabajar Pues algo me servía ¿No? El romance Al mismo tiempo Porque te casaste ¿Hace cuánto? 30 años Voy a cumplir 30 O sea Todo al mismo tiempo Todo No todo al mismo tiempo Las escaleras del latino La universidad La chamba De espectáculos Y casada Todo al mismo tiempo Maxine me conoció Desde soltera Ya casada Con mis hijos Todo al mismo tiempo Siempre he sido inquieta Entonces me gusta hacer Varias cosas No me gusta un solo trabajo Este Soy ¿Qué signo eres? Sagitario Ah, qué lindo Es un signo inquietito Un poquito Pero de trabajo De trabajo Oye, si te pidieran Cambiarte a otra cosa De O sea Seguir reporteando Pero No sé A deportes ¿Te cambiarías De espectáculos O ya no? Pues no O sea Me gusta mucho lo que hago Pero también los deportes Ahora me gustan También podría ser Pero creo que sí estoy En lo que me gusta Sin duda alguna En lo que es lo En lo que es lo mío Sí Tal vez me gustaría Escribir Pero siempre y cuando Primero Bueno, escribo En columnas De periódico Hace mucho Pero tal vez un libro Pero primero tendría que tomar Cursos de literatura ¿En qué periódico escribes? Escribo en el diario 24 horas Desde hace muchos años Como 10 años Yo creo Una columna diaria ¿Tú crees? Y sí es una disciplina Escribir Todos los días Todos los días Tienes que mandar Tu columna La musa inspiradora Sí ¿Y tiene que llegar? Pues sí Y además darle A una noticia O comentar Acerca de algo Que sea Atractivo Para el público Porque hay que buscarle Ahora en día Porque no solo Los periódicos Ahora es lo escrito Sino también lo digital Entonces Eso ya ganó Y sí Sí Y hay que darle actualidad De una manera Porque no interesa Lo mismo Para los que lo leen Que para los que lo ven A través de Su computadora O su teléfono Además el gancho Tiene que ser diferente Porque ya no es leído Como antes en periódico Ya es digital Entonces Si te tardas Más de 3 minutos Dando lo que quieres decir Ya la gente Pierde atención Y le cambia A otro canal En digital Entonces Como que cambió El rollo De reportear Y el rollo De escribir Y este rollo De comunicar Con esto de las redes Ya es otro rollo De hecho O sea Hay clases Hay clases Para enseñarte Qué título Ponerle A lo que vas a subir Para que el título Sea lo que sea El madrazo Que le llame A toda la gente Para que lo lea Por el puro título De hecho Antes si escribías Yo escribo también Desde hace mucho Escribí en Teleguía Por eso conocí a Don Rafa Antes no sabías Cuántas personas Te leían No O si a tu columna Le iba bien o mal Como ibas a saber Ahora por las vistas digitales Ellos saben Si mi columna Funciona O no funciona Así es Y además Eso ya es tu currículum O sea A ver Cuántos clics tienes Cuántos likes tienes O sea Qué horror Yo sé que es como triste O inentendible Para muchas personas Pero pues es lo actual Y no puedes luchar Contra la actualidad Entonces hay que acoplarse A los nuevos tiempos Y pues ahora hay maneras De buscar seguidores Que sea de manera legítima Porque si no son puros rojos Pero pues para estar actual En Instagram Twitter TikTok Facebook YouTube Twitch Hay un sinfín de plataformas Y tienes que Twitter diario Para que no se les olvide A todo lo entiendo Fíjate que tengo mi programa De YouTube Y tras Bueno de YouTube Que transmito de manera simultánea En cuatro plataformas Entonces me subo a Twitter Facebook A YouTube Y a Twitch ¿A qué hora? En las noches Transmito los miércoles En las noches En mi canal de YouTube Y bueno la gente Lo puede ver en vivo O después que se queda posteado Y le he ido aprendiendo Al lenguaje He tomado cursos Para saber Cómo dices Qué títulos poner Cómo contar las cosas Porque a veces Es solo de menos de un minuto En muchas plataformas Los Reels Los Shorts Uy me encantaría Tomar sus cursos Luego me pasa el dato Sí Porque realmente Es el lenguaje actual Y pues ¿Qué le hacemos Tali? Fíjate que a mi madre A mi madre Le abrí yo su canal Yo este El de YouTube El de YouTube Y su plataforma De Facebook Y de Instagram Mi mamá no prende Una computadora Bueno Ni de milagro Pero qué bueno Que tú le ayudes Nosotros somos Los que Subimos el tweet Subimos el Facebook Subimos el rollo Y ahí le contestan ¿No? Y entonces De repente le contestan Oiga señora Qué guapo está su hijo Pato Y yo soy el que lo lee ¿No? Y contesto ¿Me puedes dar su teléfono Para pasárselo a mi hijito? Ay sí ¿No? No pero Pero está padre Porque fíjate Andrés García Le ha ido muy bien Contando sus anécdotas Tú podrías hacer también Eso Porque le está yendo De maravilla en YouTube Y eso ya se monetiza Y ganas dinero Así hacemos Cada semana Subimos cositas Una anécdota O sea ya no se hace propaganda Con la bombita No No Esa ya está muy probada Que sí funciona Ahora Sí Que sí funciona Sí funciona Tiene pilas duraderas Pero ahora A alguien se le ha de haber ocurrido Entonces Cada semana cuenta una anécdota Y tiene re buena memoria Como tú Entonces platica unas cosas Muy divertidas Y muy interesantes A su estilo Del medio Del medio Sí dice por ejemplo Cómo se hizo novio De una De otra Cómo se peleó Con quienes se lleva Con quienes no se lleva Pero como es muy franco Cae muy bien O sea es muy a su estilo Pero ha tenido mucho éxito Sabes que Yo ando molestando a mi mamá mucho Con que proponga un programa A la televisora Que se llame Las Rucas Divinas Entonces que sea Susana Susana Alexander Macaria Y otra más Y en vez de las netas Divinas Que sean Rucas Contando anécdotas De Uy no yo a ese Nuria Bajes Con ese Nuria Bajes Estaría padrísimo Culiza Culiza Que cuenten con quien anduvieron Y quien es bueno Y quien es malo Pero no todas son como tu mami Porque tu mamá si dice la verdad Es como tú Sí Eso es lo importante de Ana María Nunca una mentira En toda su carrera Esto le ha dado Una credibilidad Incuestionable Yo la veo trabajar Trabajamos juntas En la mañana Y me siento Profundamente Admirada De lo que hace Ana María Alvarado Y esto te debe De haber Provocado O producido Enemigos Sin duda Sin duda Porque hablar de los demás Nunca es fácil Sin embargo A través de los años He aprendido A tener un equilibrio Porque tampoco me gustaría Ofender O lastimar A nadie O provocar las lágrimas Si hay temas Que están al día Y hay que comentarlos Pero no provocados por mi No solo inventos Sino temas de dominio público Generalmente Los mismos famosos Dan las noticias O sea Las de que hablar Claro La cosa es como Uno las aborde Y como una Las platique He aprendido mucho De Maxine Que es una estupenda Moderadora Ella no se mete En problemas No jamás Ella siempre ha dicho Que nada es personal Que si hay pleitos No lo tome No es rencorosa Que también es algo Muy bueno Entonces aunque un día Le hayan dicho algo Al día siguiente Ya está como si nada Y todo eso sirve Y yo he pues Hallado un punto En donde yo me siento cómoda Y en donde creo Que puedo expresar Mi opinión Sobre cualquier Evento artístico Y demás Sin lastimar a nadie Y cuando ha habido Confusiones Porque si las hay Pues que me reclamen Me aguanto Si corrijo O si me equivoqué Corrijo Ofrezco una disculpa También creo que se vale ¿No? Pero alguna vez Te amenazaron Por una nota Alguien se Encrespó Y te dijo Oiga vieja Jija O algo así Pues mira Pocas veces Pero si nos ha pasado Y el dilema Es que como estamos En el programa Con Maxine Somos varios integrantes Entonces a veces El reclamo va para uno Pero pues nos toca a todos Entonces si ha habido Reclamos compartidos Y también directos En ocasiones Que pues te tocan Y te dicen Esto, esto y esto Pero yo los dejo hablar Y tratamos de aclarar Y tratamos de aclarar Y tratamos de aclarar las cosas Porque así como yo Tuve mi tiempo Para decir algo De un artista Pues ellos Están en su derecho ¿No? Pero si nos ha tocado Unas buenas gritizas Oye Y de repente No te ha tocado O sea Como lo que le tocó A mi madre Que mi madre Se rifó Que algún jefe Te diga No, sácale la sopa De esto O sea Cuando mi jefe Cuando mi madre Le dijo Jacobo Métete y dime Si ya se murió Y toca ver Si ya está muerto Y mi mamá Empezó a decir Señor, señor Lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo Y se rifó Se vio Se vio habilísima O sea Estoy perdiendo La comunicación Porque lo único Que quería Era la nota amarillista Y la nota fea De saber Si el cuerpo Ya estaba rígido Si ya se había muerto Luis Donaldo Y ahí mi jefa Se vio Con un colmillo De Lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo Una decencia ¿Cómo te vas a meter? Exacto Pero si tu jefe Te dice Que saques una nota De alguien Que no quiere sacar Porque voy a gandallar Al pobre actor ¿Cómo lo toreas? Pues mira Cuando te dan una orden Pues a veces Hay que cumplirla En nuestro caso La verdad Nunca nos ha presionado Maxine Que es con la que llevo Treinta años Para ese tipo de cosas Como que siempre Respeta nuestra decisión O nuestro punto de vista Y a veces En ocasiones De alguna nota Que te ponen a dar O que Ya tampoco es disculpa Decir Es que estaba en el prompter Uno tiene que asumir Su responsabilidad ¿No? Entonces cuando Si yo estoy leyendo El prompter Y veo que no me gusta Donde va Bueno leemos antes Las notas No, no Yo le doy otro enfoque En algún momento Si Cuando no tiene una nota Tanta experiencia Llegué a leer cosas En el prompter Que pues no estaba Tan de acuerdo Y luego me metí en líos Entonces no Ahora ya aprendí Y me voy con más tiento Ok Tus compañeros de espectáculos ¿Con todos te has llevado bien? Si Fíjate que en realidad Yo soy cero problemática Claro que habrá Sus diferencias Me ha tocado lidiar Y tratar a mucha gente Que a veces No es tan fácil Si tú le preguntas A Maxime Coincidirá Yo soy cero problema Nunca me he peleado Ni con ella en 30 años Ni con nadie Cuando los veo Como muy necios En un tema Porque pasa mucho Que en este medio Todos queremos tener la razón O que tu comentario Es el mejor Entonces lo que hago Es que me quedo callada Y ya en un momento Que se pueda Pues doy mi punto de vista O trato de separar Bueno esa es tu opinión Pero la mía es diferente Porque si me han tocado Personalidades muy fuertes ¿No? Pero con casi todos Me llevo muy bien ¿Cómo que en amor? Mira Cuando conocí por ejemplo Fabián Lavalle Es encantador Y lo amo Pero al principio No le entendía muy bien Su modo Él es muy acelerado Muy divertido Me hacía bromas No me dejaba hablar mucho O sea digamos al principio Pero me lo acabé ganando Igual estaba Vero Gallardo Que era muy dura Ahora ya no No es fácil No es fácil Y yo cuando entré a la mesa Yo ya estaba Una mesa conformada Y con Maxime Pues yo le tenía Como mucho respeto Admiración Entonces también me daba Cosa Entonces me tocó Alfredo Gudini Con Alex Kaffi En fin ¿No? Mucha gente Y pues a veces No es tan fácil Pero a la fecha Me llevo bien con todo Yo lo sé Sí Y te veo trabajar Sí No hay ningún compañerito Que te haya querido Meter el pie Pues fíjate que sí Siempre hay Siempre hay Los que quieren entorpecer El camino de uno Pero yo trato de no ver eso O sea yo trato de mostrar Con mi trabajo Porque estoy en En un trabajo O porque estoy ahí Soy muy constante Muy disciplinada Yo no he faltado Ni cuando me siento mal Entonces creo que eso Ha hablado por mí Más que lo que le puedan decir A alguien O tratar de influenciar A la persona ¿No? Tuviste COVID Mal COVID Ay sí Muy feo ¿Por qué no platicamos? Porque sé que te cayó Terrible el COVID Pero ¿Por qué no platicamos Del COVID Ahorita que regresemos De un corte? Tenemos que ir a un corte Ni modo Así es este rollo De radio Y de las redes Y todo Van con todo Y corte Vamos Entonces vamos a un corte Y regresamos Con Ana María Alvarado En bla, 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 bla Estás escuchando Bla, bla, bla Con Dalina Fernández Y Patricio Levi En Locura FM Presentado por Jumex 0% Reporte Índigo Estamos en todas partes En radio Impreso Streaming Redes sociales Y podcast No nos busques Donde estés Llegamos hasta ti Reporte Índigo Invadiendo todos tus sentidos Escucha a Talina Fernández Y Patricio Levi En Bla, bla, bla En Locura FM En Locura Por supuesto Presentado por Jumex 0% De tal palo Tal astilla Seguimos en Bla, bla, bla Continuamos Transmitiendo Villahermosa Nos escuchan En el 106.3 De FM Estamos en Redes sociales Búscanos Como Reporte Índigo Y para quien Nos acaba De sintonizar Estamos Platicando Con Una jefa Del espectáculo Ana María Alvarado Sobre lo que Se viene Para su vida ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Mira pues Veo cosas Buenas Porque creo Que todo Lo que Uno Siembra Al final Da resultados Yo vengo Años Trabajando Como te decía Les decía En mi canal De YouTube Que al principio Es un mundo Que no entiende Uno Pero ahora O sea Ahora sabes Que pasa Y lo bueno Y lo malo Y la gente Te lo dice Como va Esto no me gusta Cualquier cosa La gente Te lo hace saber Y uno Entonces Con eso Aprendes También a tener Un balance ¿No? A mi me impresiona Que llevamos No se Veinte minutos De programa La querido Bueno Le he hecho Preguntas Que la llevarían A enfrentarse Con alguien Amarrando Navajas Pero Se ha salido Con una elegancia Esa es Que ni lo notas No ha dicho Un hombre No Ha dicho Quien le haya metido La pata Que aquí Si se da Eres muy cautelosa Mi amor Pues he aprendido Porque también Ahora Te demandan Con mayor facilidad Antes No se Utilizaba Tanto O no se Acostumbraba Entonces Como tengo Muchos amigos Abogados He recibido Asesoría Sobre lo Lo que puedes Decir Sin meterte En problemas Y creo que Me ha funcionado Porque también Vivir en demandas Y pleitos No es lo mío Que flojera Pero claro Si he tenido Entrevistas Complicadas Por ejemplo Te puedo contar Que con Cantinflas Yo estaba Emocionadísima De ir a entrevistar A Cantinflas Eran mis primeras Entrevistas Con gente Importante No bueno Y que gente Importante Y que persona Y conseguirla Y entonces Yo me la pasé Toda Dos o tres días Estudiando Y estudiando Y aprendiéndome Y se me acordé Y se me acordé Una mano Con cien preguntas Ya sabes Y entonces Llego con él Y tan serio Pero tan serio Que me impuso Muchísimo Y me costó Mucho trabajo No era simpático No era simpático Y además Le sacaba Puros monosílabos Entonces ¿Qué tal ¿Qué tal Esas entrevistas Esas entrevistas Son Mira yo le hice Cien preguntas Y solo era así ¿No? O me hacía así Entonces Salí llorando Porque dije Esta es la peor Entrevista De mi vida Y con el mero mero Y con el mero mero Van a decir Que no la supe hacer Pero te lo juro Que le busqué Por todos lados Y no pude No pude No pude No Si A veces A veces Yo creo que A los muy muy famosos Se les olvida Que le deben La vida al público Y a la gente Y que quiere saber Y que quiere enterarse Morbosamente Del chisme De tu vida Y de repente Entrevistas A No sé A Como cuando Conociste a Robert De Niro Que es un mero Hijo de su mal Dormir Muy grosero Hijo de su madre Grosero Horrible Horrible Y ya me acordé De un hombre Que estaba esperando Un flash informativo Acuérdame De Richard Deifus Anduvo con Bueno Hizo una cita Estaba de moda Había hecho una película Muy famosa Y es una actriz Extraordinaria ¿Quién es la actriz? Porque Richard Dreyfus Es hombre Digamos Ya lo sé Y la actriz No puedo decir Porque es tu amiga ¿Pero tuvieron romance? Bueno Iban a tener Un romance Ok Entonces Ella moría Por Richard Dreyfus Es muy conocida Y multipremiada Y se pide a Medina Ya puedo pensar Quien Y entonces Sale con él Y todos esperábamos Con ansia Lo con romance Con el de Hollywood Y lo mandó a la fregada Porque tenía Las uñas Negras De mugre Y ya Se le dio El pa'bajo ¿Te imaginas? ¿Tú con un galán Con las uñas llenas de mugre? No No También lo mandas a la porra Sí O al manicure Si me gusta mucho Tal vez al manicure No 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 me acordaba Del nombre del sujeto No Tienes que contar la historia Al público Para que lo sepa Porque mi jefa No nada más es chistosa Es chistosérrima Sí El día que conociste A Pierce Brosnan Lo que le dijiste El galán Para aquellos que no saben Quien es Pierce Brosnan Es el que salió En Mrs. Doubtfire Es el que hizo Una temporada Tres películas De James Bond Es el galán Este guapo 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 Y mi mamá va a comer Aquí en un restaurante En México Y se lo encuentra En una mesa Y dice Mi mamá Tengo que Tengo que preguntarle algo Tengo que conocerlo ¿Qué le pregunto? Cuéntales No Estaba Acompañado De una maquillista Gringa Fachenta Ya saben La gente del cine El Hollywood Teatro Señor Y dos muy tiesos Mexicanos Que lo andaban llevando Y entonces Me levanto en mi mesa Estaba con Macaria Y llego a su mesa Y les digo Disculpen a mis jóvenes Pero tengo la necesidad De hacer una pregunta Al señor Broznan Y me dicen Sí, sí Y le digo Lo puedo Oler Lo puedo oler ¿Y qué dijo? Me dijo Sure Y me jala De la mano Y Lo vuelo Retira la mano Y me dice ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Al día siguiente Lo entrevistó Maxine ¿Ah? ¿En serio? ¿Y también lo olió? No No, no Pero Maxine Le preguntó algo Como ¿Cuál es el piropo Más grande Que le han hecho tal? Y ya había averiguado Y dijo Ayer Talina Fernández Me dijo Que me quería oler Pues es que Sí está original Está original Creo que además Si tú hueles a alguien Como que te imaginas A qué huele Claro Es que el olor Es importante El más Yo creo que Es De los sentidos Uno de los más importantes Sí Sin duda Alguien que no Huele Deja bien o mal Que no te guste Su aroma Pues sí influye Oye Aquí tenemos una sección Que se llama De tal palo tal astilla Y el chiste de esta sección Se trata de Preguntarte O qué consejo Te dieron tus papis Que no se te va a olvidar jamás Que te hace ser Quien eres hoy O qué consejo Le pasas a tus hijos De Así como No se vale robar En esta casa Hay que ser puntual O sea ¿Qué te dijeron Que te formó Y que te hace ¿Quién eres? Pues fíjate Que mi mamá Estudió filosofía Y letras Era Era una mujer Muy culta Hablaba idiomas Ella quería una hija virtuosa Pero le salió chismosa Ahora sí que tú Que eres la dama Del buen decir Te hubieras llevado Muy bien con ella Porque siempre Me reprendía Por mi léxico Inadecuado Y me decía Mijita Que barbaridad Que barbaridad No puedes usar Ese lenguaje Tan soes Y procas Y yo Hablaba así con mis amigos Me decían ¿Qué te pasa? ¿De dónde? ¿Por qué hablas con esas palabras? ¿Qué es procas? ¿Qué es procas? ¿Qué es soes? Entonces ella nos hablaba De un modo muy diferente Al común de mis amigos Entonces siempre se burlaban de mí Por mis palabras Me decían Tus palabritas domingueras Pero en realidad Aprendí de ella Que puedes Hablar de las cosas Con mucho respeto Sin caer en Pues en términos vulgares Nunca nos dejó Usar malas palabras No soy nada de mal hablada Porque ella me regañaba Entonces siempre Acabando cada programa Hacía una lista De lo que había dicho mal Y me decía Cuáles sinónimos Podía utilizar Para referirme A esa Esa situación Esa palabra O demás Entonces pues le aprendí mucho Porque ella pues Usaba muy bien el lenguaje Y pues creo que eso También me ha servido Para Para poder aplicarlo De manera correcta Aunque ahora pues Ya como no está mi mamá Ya no me regaña Ya me he descocado Un poco más Yo lo aprendí De Paco Ignacio Taibo Me pasó lo mismo Lo mismo Fue mi jefe Adoradísimo Y me obligó A usar bien El castellano Claro Sin anglicismos O sea Tengo todo Que agradecer A él Sí Pues es que Si uno aprende Mi mamá Era muy Pues como Muy tranquila Muy educada Entonces Sí le hacía Un poco de cortocircuita Circuito Que su hija Se dedicara A la tele Que saliera Con esgotes No me digas Sí No le gustaba nada Y me decía Te has vuelto Muy manga ancha Y usaba unos términos Muy particulares Y entonces yo le decía ¿Qué es eso mamá? ¿Cuál manga ancha? Y me decía No uses esas palabras No te vistas así No hay necesidad Y sí se preocupaba mucho La verdad Pero entonces Bueno Pues ya busqué un equilibrio Y le decía Tampoco exageres mamá Pues no estoy en OnlyFans O sea ¿Tenías papá amor? Sí Mi papá también Encantador Un hombre muy tranquilo Los dos acaban de fallecer Ya ves que hace poco Pero mi papá Era muy ecuánime Muy tranquilo Él no nos regañaba Era el consentidor Mi mamá Era la regañona Y la que nos ponía En nuestro lugar Y él siempre Nada más decía Sí mijita Sí mijita ¿Y ustedes son cuántos? Somos cuatro hermanos Tres mujeres Y un hombre Pobre del lobo Pobre 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 Lo hacíamos como queríamos Y además Como mi papá Siempre le inculcó Que tuviera respeto Hacia sus hermanas Nos poníamos de acuerdo Para molestarlo Y acusarlo con mi papá Y luego lo regañaba Y no tenía ni la culpa El pobre hombre Pero Somos una familia unida Nos queremos mucho Eso nos inculcó El respeto El cariño La unidad ¿Tu papá tampoco vive? Tampoco Falleció hace tres años Y mi mami hace uno Ay qué feo Sí Me pasó todo El mismo año del COVID ¿El mismo año? Sí, el mismo año Todo El mismo año De la epilepsia Del tumor Del COVID Y luego mi mami Cuando llueve Llueve Cántaros Ajá Yo decía Pero qué pasó El 2020 Para mí fue el peor año Lo bueno que ya ha superado Pero todo me pasó ese año Yo decía No ¿Por qué te cayó tan mal el COVID? O sea Te dio durísimo Pues fíjate que Como era todavía La etapa sin vacunas Sí, al principio Al principio Y que todavía no estaban tan seguros Del tipo de tratamiento Pues a mí me empezó a bajar la oxigenación Y entonces ya cuando tenía como 85 Me asusté Hablé al doctor Y me dijo No, pues vente al hospital Todavía no era la época De que estaba tan saturado Pero empezaba a saturarse Y me dijeron Pues no tenemos espacio Pero te dejamos aquí en urgencias En lo que hay un cuarto Luego se desocupó uno Y bueno Pues ya me atendieron ahí Pero sí fue Es difícil Es difícil Porque no Es no solo la enfermedad Que te sientes muy mal No te puedes ni levantar Cuando te sientes muy mal Realmente No me paré Como en 5 días de la cama Y este No tenía ganas Ni de ver la tele Ni de leer Ni de concentrarme en nada Y luego sola Entonces sí Es como Y luego Ves a los demás Que están enfermos Que se están quejando Que tienen diferentes peticiones Te van a ver muy poco Porque las enfermeras Qué mal la pasan también Las pobres Con demasiadas cosas En la cara En los ojos El gorro El traje Entonces Van a Entran a ver A los pacientes Lo menos posible Porque Como traes el oxígeno Y todo No estás con cubrebocas Pues también ellos Se tienen que proteger Claro Pero fíjate que más que los pacientes Los admiré a ellos Al que hacen la limpieza A los doctores Una vez que entran Al área COVID Se quedan ocho horas Son sus turnos No pueden ir Ni ir al baño No pueden ni salir Porque si salen O algo Se contaminan Y tendrían que volverse A bañar Y pasar por todo un proceso Entonces sí las admiraba Yo porque decía Y nosotros Están inconscientes En la calle Pero Tuviste miedo Sí Los primeros días La verdad No solo tuve miedo Sino decía Ya por favor Si me voy a morir Me quiero morir ya Porque te sientes tan mal Es como si alguien Te estuviera aplastando En la cama Porque tienes temperaturas No puedes respirar bien No puedes hablar No tienes el pensamiento Claro Y entonces yo nada más Revisaba así de Bueno pues si me muero ya No es No pasará nada Mis hijos ya están grandes Entonces pues me quedaba Tranquila Pero hay unos momentos Que si dices Si me siento tan mal Ya no Ya no quiero estar aquí De verdad Sí, sí, sí Te pasa por la mente Porque dices Bueno Es que no te dan ni ganas No contagiaste a nadie Eh Sí Contagié A Pues no supe Si a mis hermanas O ellas a mí Pero en Cuando me dio a mí Nos dio a 10 personas De la familia Sácatela Sí, no Entonces yo también traía Medio la carga de conciencia Que no sabía Si había sido yo La culpa La culpa Mis hermanas También se pusieron mal Pero ya no había hospitales Ellas se quedaron en sus casas Entonces sí Fue como una época Muy complicada Mi mamá en su casa sola Y también eso le pudo mucho Que no No la pudiéramos ir a ver Como en un mes Entonces también Pues ahí fue cuando se puso Como muy triste Entonces sí Como que se nos juntó todo Pero bueno Por fortuna Ya lo podemos platicar El 2020 Te lo salta Ay Pero completito Ana María Aparte de tu programa En las redes espaciales Esas Vas a hacer Algo más En la tele Que podamos ver Todo ¿Por qué no esperas A que nos cuente La respuesta De esta pregunta Después De un corte comercial Vamos y venimos De voladísima Estamos con Ana María Alvarado Y mi amada madre Vamos y regresamos Un corte rapidito Estás escuchando Bla, 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 bla Con Talina Fernández Y Patricio Levy En Locura FM Presentado por Jumex 0% Ahora reporte Índigo También se escucha Todos los programas Que ya conoces Están para ti Al alcance De un play Encuentra Nuestro contenido En podcast Dentro de tu Plataforma favorita Y dale play Al siguiente nivel Escucha a Talina Fernández Y Patricio Levy En Bla, bla, bla En Locura FM En Locura Por supuesto Presentado por Jumex 0% El Oso Más Grande Regresamos Gracias por estar Con nosotros En Reporte Índigo Continuamos Transmitiendo En Ixtapan de la Sal Nos escuchan En el 99.5 De FM Estamos en Redes sociales Búscanos Como Reporte Índigo Y continuamos Con mi amiga Ana María Alvarado Yo le digo Anita y su bolsita Pero Anita y su bolsita Tiene todos los Trabajos del mundo Porque no Para Y llega Al canal El programa Empieza a las 9 A ver Anita ¿A qué hora Llegas al canal? Llego como a las 6 6.15 Porque me voy Primero al gimnasio Porque a mí me gusta Hacer ejercicio Y en las tardes Ya me da flojera ¿Se ve? ¿Y a poco en el canal Tiene gimnasio? Sí, por fortuna Tenemos un gimnasio Muy bonito Qué padre Te puedes bañar Sí, con unos vestidores Muy bonitos Te puedes bañar La verdad Es una Una gran Prerrogativa Para todos los que Ahí estamos Pero no todo el mundo Va Pero lo puede utilizar Cualquier persona De los que estamos En los programas Casi cuando yo llego Soy la única Entonces casi es Exclusivo mío Y está padrísimo Porque hago Una hora y cuarto Más o menos De ejercicio Ahí mismo me baño Y luego ya me subo A maquillaje Que ahorita por el COVID Yo me estoy maquillando Y ya nada más No hay maquillaje No hay maquillaje Nada más peinado Oye, entonces Para llegar a las seis De la mañana ¿A qué horas te levantas? Me levanto a las cinco Y ahí medio abro el ojo Y ya me voy corriendo Al gimnasio Pero mi día empieza Muy diferente Cuando hago ejercicio Y cuando no lo hago Ya es como de verdad Parte de mi rutina Pero Ver ¿Estás de acuerdo Que cuando haces ejercicio Todo el día sale mejor Que como cuando no haces? Sí O sea, como que te quita La mala vibra Como que te espantas Los monstruos Te activa la mente Tú tienes más ganas Y más sonrisas Y más todo Te digo que hacer ejercicio Madre Es la clave Para vivir Los 127 años De Ron Clemón Ni en defensa Dice que no Ya le dije yo Bueno, camina No necesitas Un ejercicio extenuante Pero Como no tengo equilibrio Ah, bueno También eso Necesito que alguien Me acompañe A caminar Pues acompáñala No, ya le dices Sus pesitas Ya le saqué Varios ejercicios Que puede hacer Pero sí Hacer ejercicio Es un día Totalmente diferente A que si no hiciera Sí, además Sabes que te despiertas Y se te activa la mente Entonces yo no llego Como con flojera Como muchos que apenas Van carburando No, yo ya llego Pero pilas Pero pilas A todo lo que da Sí, a todo lo que da Y con la mente clara Y de la tele Se va con Maxine Woodside Al radio Ven, en la tele ¿Cuántas horas estás? En la tele estoy De nueve a diez y media Ok ¿Y con Maxine? De once a una De once a una Y luego acabando Pues me quedo Haciendo mi columna El video Para la columna Hago videos Para Facebook Hago para TikTok Para las Demás plataformas Que me tardo Pues a veces Dos horas No es tan fácil Porque aparte Yo solo edito Mi video En el teléfono Parece Por eso yo respeto A los influencers Que tanto han criticado A los youtubers Porque aunque parece Un trabajo tonto Implica mucho tiempo Aunque hagas Estas tonterías Si le quieren llamar así Implica trabajo Esfuerzo Y además Subir material diariamente Si no subes material diario La aplicación Te saca del algoritmo Y entonces No sirve nada Y además Si no hay constancia Tampoco sirve nada Una vez que te subes A la vida digital No te puedes bajar Así es Fíjate que mi madre Que no abre Una sola computadora Me dice Es que tengo miedo Que si le pico yo un botón Vaya a explotar O vayan a salir chispas Le digo no O sea no hay manera Que se hagan chispas Ni que explote No pero la única manera De aprender Lo que es la tecnología Es picándole Y picándole Y aquí para aquí Por aquí no llego allá Por aquí tampoco Entonces le vuelvo a picar Una de las personas Que más amo en la vida Le llevo yo 27 años Y es pedagoga Y esta persona En la carrera de pedagogía Te explican claramente Los maestros Que tienen No sé Mi edad 53 años Que Tú no naces Con ese chip O sea Yo nací con el chip De la computadora Todavía le entiendo Dos tres a la computadora Pero al rollo del TikTok Y al rollo del Instagram Y al rollo del Tweet Y al rollo de todo ese rollo Para mí me cuesta Un trabajal Que ella hace así De Dos pasadas de pantalla En un madrazo ¿No? Este Edita los videos De mi mamá Lo sube El canal de YouTube O sea Si no fuera por ella Estaríamos mi mamá Y yo En el suelo En un rincón En un rincón No Por eso siempre es bueno La alianza Con gente joven Que le sabe muy bien Yo le he tenido que aprender Y la verdad Soy buena estudiante Buena alumna Porque aprendo rápido ¿Con tus hijos? A mis hijos Les pregunto mucho Ellos me ayudan Siempre O tengo una compañera Que se llama Teres Soto Que es muy jovencita Y también me ayuda muchísimo Y entonces Pero si aprendo rápido Que esa es mi ventaja Porque también En contenido digital Hay cosas que si te pueden ayudar Como en un canal de YouTube Pero Para TikTok Y otro tipo No hay como si uno los hace Porque tú sabes Que intención le quieres dar Que edición le quieres dar Que música le quieres poner Entonces hay cosas Que si lo tiene que hacer Uno por fuerza Por ejemplo Si pones a alguien A que conteste Nunca va a contestar Como tú Entonces si Bueno pues yo trato De hacer lo más que puedo Aunque pues a veces No me da la vida Pero bastante hago Es lo que te iba a preguntar O sea A que horas llegas a tu cuarto Te sientas en el sillón Y pones Netflix O sea Con todo lo que haces A que horas A que horas te sientas Y dices Ya llegué Pues entre semana no Porque Aparte te voy a decir No solo es sentarse Y tal Y lo sabe En el programa Tenemos que Bueno al menos A mi me gusta llegar Sabiéndole a información Ahí en Sale el Sol Pues nos ayudan Con todas las noticias Tenemos jefe de información Y los reporteros Que hacen las notas Pero por ejemplo Para ir con Maxime Yo tengo que llevar Mi información Entonces toda la noche Estoy buscando notas No me digas Sí Para ver de qué voy a hablar Al día siguiente Entonces Todavía me tengo que poner A ver videos Entrevistas Notas Te digo que ahora A través de lo digital Te enteras mucho más rápido Que cualquier otro medio Entonces Pues también Le invierto tiempo a eso Lo bueno que mis hijos Ya están grandes Entonces ya no Esa parte No me preocupa Entonces Pues ya me dedico Más a mi trabajo Y para ver Tele Los fines de semana Ya me echo Todas las series Que pueda Oye En este rollo De lo que es El entretenimiento Será mucho De que se compren Las notas O sea de A ver Háblale a Chespirito Y nos enteramos Que quién sabe Qué pasó Y dile que si te da La nota a ti Le das 200 mil varos Pues con la mayoría De los artistas No eh Casi yo siento Que los que venden Las notas Son el pariente De El familiar De El conocido De Y algunos que otros Que si tienen acuerdos Con por ejemplo Las revistas Pues si pueden vender Las notas Y está padre Es otra fuente De ingresos De que lo diga Alguien más A que lo digan ellos Pues se vale ¿No? Pero ya Para una entrevista De tele Y eso Poca gente Cobra Nadie 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 No Para una entrevista De tele De radio En revistas Si las puedes vender Más Pero no No se utiliza No se acostumbra Sí Porque cuando mi madre Sacó a la luz En sale el sol Que ya tenía novio Sí De volada Me hablaron De una revista Y me dijeron ¿Qué onda? Danos la exclusiva Y nosotros Cachín ¿No? Claro Pero eso está padre Porque ni siquiera Lo buscaste Te lo ofrecen Y qué padre Sí Y aparte Hay artistas Que sí también Como ya saben Que se puede hacer Pues hacen hasta paquetes ¿No? Te doy la boda El patiso El baby shower Y también se vale Antes como que eso Otros artistas Lo veían mal Porque decían Cómo se quejan De que hablen de ellos Y venden su vida Pero tienen toda la razón Pues si es su vida Ellos saben A quién la quieren compartir Y si les van a pagar Qué maravilla ¿No? Sí Entonces pues De todo se vale Oye Y dentro de toda tu carrera Que ha sido larga Y que has estado Atrás de las cámaras Y atrás de los micrófonos Mil veces ¿Alguna vez te has aventado Un ozote? Así que digas La regué Porque además estoy en vivo Y no puedo ni cómo ayudarme Ya lo solté Y que te Soy así Ozote Sí Pues mil veces Mil veces Porque hay muchas cosas Que te cuentan La verdad Y no las decimos O sea De verdad sabemos Muchas más cosas De las que decimos Y a veces En la plática Y así Dices algo Que a lo mejor No querías Por eso yo digo Que luego Cuando muchos artistas Nos juzgan tan fuerte De Ay la prensa La prensa Nos echan la culpa De todo Y no siempre La tenemos Ahora también Con lo digital Muchas personas Se dedican a hacer Espectáculos Y a lo mejor Es gente que ni Los artistas Conocen Ni idea Y además Todo el mundo Habla como si Conociera De cerca A todos los artistas O como si fueran De la familia Cuando a lo mejor Nunca los han visto Esa es la diferencia Ahora Pero sí Pues he hecho Muchos osos Muchos osos De decir algo Que no debía De cuando he entrevistado A alguien Le digo otro nombre No te puedo creer Me pasó Y aparte horrible Porque estaba yo En TV Azteca Y me dicen Que tenía que entrevistar A Elisa Salinas Que estaba en el área De telenovelas Familiar de Ricardo Salinas Piego Y entonces Me dicen Es Elisa Salinas Por favor Dilo bien Pero hazla bien Pero con cuidado Pero compórtate Bueno me dieron Tantas recomendaciones Y en vez de Elisa Le dije Alicia Salinas Y sí se enojó Me dijo ¿Cómo es posible Que no sepas mi nombre? Paren la entrevista Soy Elisa No, no, no Yo dije Mañana me corren Porque sí Le ofrecí disculpas Y todo Y se quedó bien enojada Y ya toda la entrevista Me contestó bien feo Entonces pues sí De ese tipo de cosas Pasan mucho En algún momento Algún actor O alguna actriz Se ha levantado así De comerme suyo cabello Esta entrevista Ya no quiero Nos ha pasado Varias veces ahí Con Maxine Con Lupita D'Alessio Pues llegó un día A una entrevista Se despertó la leona Se despertó la leona Se enojó por algo Que le dijimos Y se paró Y se fue Y nos azotó la puerta Y sí nos ha pasado Y es horrible Horrible O que estás en una entrevista Y te empieza a regañar Es muy de esas Lupita D'Alessio Y ya entonces No sabes ni qué decirle Ni cómo contestar Hay artistas Que son Complicados Pero Es el primer nombre Que dice Es que ya sí nos pasó Julio Alemán Por ejemplo En Paz Descanse Un día también llegó A reclamarle Pero no a mí Creo que a Alfredo Gudini Porque le había dicho Que su peluquín Estaba horrendo Y también llegó Abrió la puerta así Y nos empezó a gritar Pero pues no había sido Yo la del comentario Pero también muy enojado Jorge Vargas Esposo de Lupita D'Alessio Un día persiguió Por todo Radio Fórmula A mi querido Fabián Se tuvo que salir Del canal De ahí de Radio Fórmula En la cajuela del coche Porque amenazaba Con una pistola De que le iba a hacer algo ¿Cómo que es? Entonces sí Hemos vivido anécdotas La verdad para contar Oye mamacita ¿En qué vamos Con Alfredo Adame? Pues fíjate que Yo hice un video Hace unos días En donde Le prometí a la audiencia Que no volvería A hablar de él Porque Y les voy a decir ¿Por qué? Porque él ofende A diestra y siniestra Sin importarle Quién seas Ni cómo seas Si hablas mal De él O no le das la razón Él siempre tiene Palabras más ofensivas Entonces Yo no quiero ya Entrar en ese juego Entiendo que Sus videos Sus polémicas La verdad Van mucho de qué hablar A mucha gente Le causan mucha risa Son muy comentables Son muy de escándalo Claro Y entiendo Y por eso Él hemos entrado al juego Pero yo me quiero salir De ese tablero Porque creo que Como se expresa De las mujeres Como se expresa De todo el mundo No es correcto No estoy dispuesta A que hable mal de mí Como lo ha hecho De mi compañera Joana Y de otras personas Entonces Yo mejor De ahora en adelante Me abstendré De hablar De él Porque Francamente Creo que ya está Fuera de proporción Haces lo correcto Yo creo que Haces bien De ti Esta persona Siempre habló muy bonito Conmigo siempre Puedo darle Y te voy a decir Una cosa Que yo creo O sea Que el karma Está cañón O sea Pedereas y presumes De que eres Quinto Dani Y quien sabe qué Y un chaparrito gordito Te pone tu madre En las cámaras O sea Eso es oso De los cuales No te recuperas Y luego estaría diciendo Que no Es que yo soy un arma blanca Y me pude meter 20 años a la cárcel Bueno Por decir eso Podría decir Lo peor de ti Entonces Ese es el dilema O sea Como él Si tú le dices esto Él se va Tres escalones arriba Y va a seguir Pero lo que logra Es que entonces Mejor ya no le entres Porque Él ofende Él sabe ofender Y sabe lastimar ¿No ves que hasta Vende las ofensas? ¿Cómo? Si tú le dices Tiene una aplicación Y puedes pagar Porque te ofende Y lo sabe hacer muy bien Hasta con gracia Si te lo juro Gana dinero por eso Yo voy a comprar Una ofensa De él Cómprala y verás Y te dice Eres un hijo de tu Y la gente Le da risa Entonces hay gente A un sector de la población Que le divierte Lo que hace Claro Es cierto Si te lo juro Que vende las ofensas Oye Yo Perdón que interrumpa Esto que está divertidísimo Pero nos tenemos Que despedirte Quiero dar las gracias Tanto por haber estado Con nosotros Es una gozadera Conocerte Tu carrera Mamita Mamita Te amo tanto Y te agradezco Tanto 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 Y por favor Danos tu canal De YouTube Danos tu Donde la gente Te puede ver En las redes sociales Como le hace Uno para Ay no Primero quiero darle Las gracias A ti Pato A Talina Lea Bueno yo la admiraba Y la he admirado siempre Pero no había tenido Oportunidad de trabajar Con ella La recuerdo mucho En una comida Que fuimos con Marta Sagún A Los Pinos Te acuerdas Me acuerdo mucho De esa comida Que me hizo reír muchísimo No puedo repetir Los comentarios Porque nunca se me van a olvidar De algo que platicamos Bueno entre todas Y desde ahí dije Ay que divertida es Porque yo nada más sabía Que era la dama del buen decir Pero no la conocía personalmente Y dije Ay ya sé Porque la quieren tanto Es muy divertida Me gusta que es una mujer franca Que es una mujer directa Que siempre va con buena actitud Que tiene las mejores anécdotas Entonces pues nos hemos aprendido A querer mucho Mucho Y espero continuar con su cariño Y su amistad Ya para siempre Verdad para siempre Que Dios te bendiga Entonces prefiero utilizar mi tiempo en eso Si ya se nos acabó Mis redes Pues ahí siguen ¿Cuál son tus redes? En mi canal de YouTube Ana María Alvarado Y en los demás estoy como Ana María Alvarado Pues ahí me encuentran Ahí Y a mi Ahí ando A mi madre y a mí Yo Pato Levy Oficial Y ella Talina Fernández Oficial En todas partes Así estamos igualitos En todas partes Métanse Suscríbanse Se van a divertir Tenemos anécdotas Y cosas Pura cosa Te amo hijo Que padre que estén juntos Trabajando Gracias mi amor Hasta la próxima Esto fue Bla 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 Con Talina Fernández Y Patricio Levy La próxima Gracias por ver el video.